Miren, aquí estoy haciendo chiles rellenos en este lindo... ¿Hoy qué es? ¿Hoy es martes, fraca? Dijo luz que sí. Contestó el perro. Y estoy haciendo chiles rellenos, miren qué rico. Muchas seguidoras, muchas hermosas me preguntan que por qué le pongo el cascarón al aceite. El cascarón, hermosas, es para que no se les requeme, o sea, que no esté requemado el aceite. Y los chiles salgan bien claritos, bien bonitos. Y eso, no hombre, les va a ayudar que ustedes, este, las cosas que frían, ya sean milanesas, chiles rellenos, no se va a quemar. Porque a veces el aceite se quema mucho y salen los chiles o las milanesas muy oscuras. Y esto les va a ayudar para que les salgan todo lo que ustedes doren bien doradito, pero clarito, que se mire bonito. Así que para eso es el cascarón de huevo. Bonitos estos chiles rellenos, hermosas, mira. ¡Ay, papá! Mira, así como me enseñó mi madre hermosa, chiles rellenos riquísimos. Y lo con un rico arroz, ¿sí ven? Es lo que les digo, qué bonito sale el huevo bien clarito y no se quema tanto. Así que háganlo y les va a gustar cómo salen los chiles rellenos. Hermosas, miren cómo me salieron los chiles. Todos estos, los grandes, son de papitas con carne, picadillo con papitas. Y todos estos chiquititos, hice cuántos en total. Diez grandes y diez chiquitos. Miren, qué rico. A mí, hermosas, cuando hago chiles, a mí casi la comida recalentada no me gusta, pero siempre trato de hacer comida fresca a diario. Pero los chiles rellenos, como es mi comida favorita, ¡ay, recalentados sí me gustan mucho! Así que siempre que hago, este, hago como unos diez, porque pues viene mi hijo a comer, mi hija, mi esposo. Y pues miren, así que ya pongo también de lonche y ya nos queda para otro día. Así que los chiles rellenos sí me gustan mucho, recalentados, miren, ¿qué tal? Y luego con un rico arroz, no hombre, dice mi hija, nomás de verte me mareaste mamá, porque es mucho trabajo. Digo, pero qué rico se comen los chiles rellenos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está mi gente hermosa? Aquí andamos, ando con mi novio, no me vayan a decir nada, ¿eh? Me siento, es mi hermano. ¿Cómo andas, hermano? No, con un cachingo de hambre. Me invitó mi hermano a almorzar. Vamos a comernos unos 70 tacos cada quien. A ver si tenemos dónde ponerlos. Dile, porque fuimos a comprar unos tacos y te gustaron. Ay, ¿verdad? Sí me gustaron, ahora que venga mi vieja para llevarla y te voy a llevar, vieja, yo para que comas. Tacos, la Victoria. Se llama Victoria's Secret, vieja, mi amor. Ahí compro las cremas de una vez. Ay, hombre, cállate, son de Monterrey, te venden los de Tlaquepaque también. También de Tlaquepaque, igual es. Sí, pues esos no los he probado. A esos están buenos los de Tlaquepaque cuando anda uno un día antes que tomó cerveza. Crudo. Ahí. Oigan, hermosas, hoy es miércoles, hoy es miércoles, este, miércoles de pollo loco allá en Monterrey. Lleva, compras uno y te dan medio gratis. ¿No? Sí, pero te lo cobran. Ah, pero te lo cobran, ahí van. Y pues sí, me habló mi hermano temprano, yo estaba lavando y pues me vine ya sacando de chicle toto. Y pues vamos a, ahí se ve la ropa de mi hermano. Es que mi hermano trabaja en un show solo para mujeres. Sí, trabajo allá en un circo. En un circo de catap... No, ¿cómo se llaman esos los que saltan en el trampolín? Ah, en el trapecio. El trapecio. Ah, ya. Sí, supuestamente el cuerpazo que tiene. El cuerpazo, por eso trae ropa. No, es que dice que a veces que anda para acá y para allá se ensucia y ya trae su equipo allá bien puesto. Y pues sí, hermosas, hoy es miércoles, aquí seguimos. Disculpen si la cámara salta mucho. ¡Ay, mira! Salta mucho, pero ya saben, que acá en Estados Unidos también hay pozos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y basura? Fíjate que basura no es mucha, nomás este, nomás como... No, sí, bueno. Y no, ¿cómo amaneciste ahora, hermano? Bien, gracias a Dios. Ay, qué pa' aquí en los casinos. Nos estaban diciendo que aquí ignorantes que fuimos. ¿Y por qué, vean? No, ya no hay que ir, ya no hay que ir, porque no se gastó mucho dinero. ¿Y el bus es picado, Ramón? No, es picado, pero pues este hueco no tiene dinero. Ah, ¿quién tiene, quién tiene? Tenemos pulgas en la cabeza. No, no, pero es que la hace pica uno y el triqui-triqui ahí. ¿Y cómo se oye la musiquitara? Ah, bien pa' aquí. Bien pa' aquí, ¿verdad? Para traer a la jefa y a mi vieja. Vente, venga, va a jugar. Pero dices que a tu vieja no le gusta. No, pues le va a gustar. Vamos a ver. Vamos a ver la luna. Vamos a ver si no le va a gustar. Le va a asustar, pero le va a gustar. No, mi hermano, cuando la maquinona dijo, Ay, espérese, Ramón, ya es buen dinero. No, hombre, el Ramón se le hizo el ojo cuadrado y redondo. No, no, no. No, pues también. No, pero sí estuvo bien padre, se sentó bien padre. Bien pa' aquí. Bien pa' aquí. Es la nueva, nueva, en lugar de decir padre, decimos pa' aquí. Así que ahí andamos. Pero bien pa' aquí, ¿te imaginas? Si teníamos mucho dinero entre semana y si no nos asentamos. Vamos a ver. No, sácate, yo entre semana no voy. Ya le dije a Gus que sea pasivo. Ah, pero el bus de vale mario. Ahorita lo va a hablar. Dile, salte del trabajo y vámonos. Ahí paso por usted, así que sí, venga, cerrar. No, está bien. Oye, qué calorona. Un saludo al Gus, ay. Un saludo al Gus que anda jalando. Ya no trabaja, no me gusta. Trabaja mucho. Si se ocupa, se ayuda a Gus, me habla, pero no te voy a contestar. Fíjense, hermosa, qué chingona si va a ayudar al, ¿cómo se llama? Al, al cuñado que dice que si le habla no contesta. Oye, como cuando te acuerdas que andamos en un garaje. Oye. Que dijeron unas señoras. Ah, sí, dile. Oye, es que me puede ayudar a subir una. Había comprado un. Un stove. No, había comprado un peinador, una recámara bien pesada. No. Dijo, oye, no nos puede ayudar a subir la camioneta a la recámara y quién sabe qué más. Y como, oye. Acá de parada de la columna se ve maleado. ¿Y puro pedo? No, no. Ah, pero sí, ves, ¿cómo? No, hermano. No, no, sí les ayudo, pero... Nah, puro pedo. Ay, sí les ayudo, hombre, no más que bueno. El Ramón es solo para mujeres, el show. No, no, le lo mandé yo, hombre. Sí, baila, da. ¿Cómo le bailas en la maquinita? Solo para mi vieja, no más. ¿Cómo ven? Bueno, a ver qué onda, a ver qué pasa. Pero aquí andamos, ya me lo llegamos a... No, te da falta la victoria. ¿Qué creen? Mi hermano vive en Corsicana y quería comprar 100 dólares de tacos. Dijo, la vanese, le van a hacer feos al tío. No, hombre, le digo a mi vieja cómo los pongo a ti, a ver cómo los pongo para que no se tiene que perder, para tener ahí... Pero 100 dólares, hermano. No, 150. Todavía ves la tempestad y no te hincas. No, pero aquí andamos, aquí andamos, este... Bendito, gracias a Dios, bien, tu saludo y todo. Ya dejamos el cigarro, dejamos la cerveza y dejamos todo. Dejó el cigarrón, pero no el taconón. No, la garmacha no. No, pues también hace daño. Bueno, señor, ¿qué va pasando ahí? Este, pero no, pero ahí vamos, ahí vamos. Tú, cuitica. Ahí vamos. Ahí vamos, pateando un bote. Ya el bote se agujeró, pero lo sigue pateando el Ramón. Espérate, le chocas. No, hermano, no, usted se maneja. Tú maneja despacio, si no, te dan otro ticket. No, ya lo pagué. Pero, ¿y si te dan otro que tiene? No, como que no, a lo mejor me lo gasto ahí al pay. Hermano, y la primera vez que te invité al casino no te había gustado, ¿verdad? No, no, si todavía no me gusta, ¿no? Pero este... Y te quieres ir ahorita y no le gusta. No, ahorita no, ahorita. No, pues es que ¿quién no le va a gustar trayéndose todo ese dineral? No, ya no. ¿Eh? Pues se lo ganó nomás acá, que es sabroso. Así que aquí vamos. Los tacos La Victoria están por la Westmoreland y la Illinois. Son de Monterrey, Nuevo León. Venden tacos de Tlaquepaque, venden tortas Bernal, tostadas de la Siberia, de todo. ¿Saben qué? Esos tacos, hermosas, hace mucho tiempo recién que andaba con Gus, los habíamos probado y estaban bien feos y ya no volvimos. Y yo soy de las personas de que si algo está bueno, regresamos y no, no. Y se me ocurrió, ¿cuándo fue cuando vino el Mon? El martes. Ayer. Vino mi hijo y dijo, antier, dijo, tengo ganas de unos tacos más, de unas gorditas, algo, el casi la comida mexicana. Sí le gusta, pero bueno, ciertas cosas, él casi come más la comida americana. Y le dije, bueno, pues voy a ir por unos taquitos de vapor, vamos. Y fuimos mi hija y luego fuimos mi hijo y yo y fuimos a comprar tacos para traer a comer a la casa. Y en eso le hablamos a mi hermano. Dijo, mi hijo, háblale a mi tío, a ver si quiere unos tacos. Y le hablamos y mi hermano venía, llegó, venía de como de 40 minutos, ¿no? Y llegó a la casa y comimos tan rico, dijo mi hermano. Tienes que darme esa dirección. Dijo, me voy a comprar unos 150, 100 o 150 dólares de tacos. Cállate para que se te remoje el mastique. No, pero ahorita ya voy a comer. ¿Pero cuáles te gustaban más? ¿De cebrada con papa o mix? ¿Cómo de cebrada con papa? Porque yo te pedí una de cebrada con papa, una orden, y la otra mixtiada de chicharrón, de papa y frijoles. Eso es de cebrada con papa, unos grandototes, así que se miraba la papota. No, pero el mixiada, hermano, viene frijoles. Los de cebrada solo no me gustan. No, pues eso te pedí una orden de cebrada con papa y otra orden mixtiada que venía cebrada, papa, chicharrón y frijol. Y todo, ya sabes de cuáles, de papa con, de cebrada, de esa pegada, es de chicharrón y de frijol nomás. Nomás. Los de cebrada solo no me gustan porque... Ay, de frijoles, hombre, ya de frijoles en la casa. No, no, de frijoles, ¿por qué tiene? Pura carnita. Pura carnita. Dijeron los carnales, los dos carnales. Ahora, ahora utilizamos carne, pero también de frijoles. Vámonos. Mira, y este, parece que va por la plaza. Qué lentitud. Mira, ahí el 312, ¿eh? ¿Te guste ese? No. ¿No? No, no te dejo ver por la cámara. Sí, está bonito, ¿eh? Pero... Qué paiqui. ¡Tres, tres, tres! Seguramente, vos ando trabajando ahorita como a dos horas, tres de aquí. Sí, ¿eh? Así que apacíguate. ¿Onde le ande afuera? Sí. No. ¿Le quieres ir a ayudar o qué? No, hombre, no hay chance. Pinche Ramón Mamón, eres, no, hombre. No, no hay chance, no hay chance. Eres cuachita de perro y más y se embarra. No, no hay chance, hermano. No, ahorita. ¿Palpaiki? No, no, no hay chance. Apesinado ni lo mío acá. No, hombre, cállense. No, palpaiki, pues que te... Nada más subes los pies ahí. Ay, no, hombre, con este. Va a ser para acá, hermano. Mejor así la distes. Ahí venían, ven despacio, ahora sí le quieres dar. Joder, la chingada. No, hombre, ¿cuándo es? Pues dale vuelta ahí en la Westmoreland. Todos los caminos me estás enseñando, paika y todo. No, sí, sí dijo mamá. Ya le llevaste a tu hermano a los casinos al rato, ni te va a invitar, te lo vas a topar allá. No, con ni modo, jefa. Sorry. Un saludo para ti. Aguas, Ramón. ¿Con qué? Da una tabla con bastantes clavos. ¿Dónde? Derecho, yo te digo. Ahí está, una tabla con clavos y le dijo. Después se le chinga el pinchirilo. Sí, pero aquí compremos las baterías. ¿Dónde? Aquí no, ¿dónde? En amarillo, ¿quién sigue? A ver, aquí no, aquí no, aquí no. Ahí compramos las baterías. Ahí venden llantas también. 40 dólares. Ahí dice la victoria, ¿ya le viste? Ah, ya sabía. ¿Ya sabías? No. No, entonces vamos a regresarnos. No, no, no. Por aquí, ahí está el parque. Vale, Victoria, saco. La victoria. Opten. Rayados, ¿tú a quién le vas? A los rayados. Ah, pues por. Soy rayados de la truza. Eh, aquí no dejan entrar sin mascarilla. ¿Y cómo vamos a comer? Le hacemos un agujero. Ay, qué chingado. Aquí es hermano. Ah, hermosa. Eso sí, yo con el hermano. Tacos la victoria, ¿ira? El sign de rayados. Doble cotorro. Buenas. Inche Ramón. Deja ponerme mi mascarilla porque ese día que vinimos, Mon y Vane no traían y no los dejaron entrar. A poco. Espérate. Miren, este es el lugar, Mon. Está chiquito, pero ahí dice Monterrey, Nuevo León. Ahí está, ese es el paseo de Santa Lucía, ¿va? Ya no me acuerdo. Sí. Ah, ya no se acuerda cómo ya ha durado mucho tiempo acá. No, sí, hoy hace poco fui. No, sí, pero de como dos semanas, ¿no? Sí. Yo lo fui aquí. Así, el Ramón va y viene, ¿va? Muy bien. Mira la cola de caballo. Esa es la cola de caballo en Monterrey. Bueno. Ah, no, en Santiago. No, no, está la cola de caballo. Ay, ay, yo tampoco ni me acuerdo. Sí, me había sentado. Sí, va. Ahorita es que le pidemos a La Habana. Y es que me llevo yo unos también. Sí. Ya me los guardas en el refri. Y ya cuando me vayan en la tarde que coma el chile, ya me voy. Hermano, ayer hice chiles rellenos y lo invité a mi hermano, pero no vino. Pero ahí me quedaron. Pero no vine, ¿por qué? Porque andaba ocupado, andaba ocupado. En sus biznes, ¿verdad? Y este, y ya le guardé el chile. Hermano, ayer no se le dejó. Hermano, ¿a ti te gusta el chile a mordidas o con tenedor? No, entero. No, porque papá se lo come con tenedor y a mí no me sabe. ¿A contenedor? Sí. Y a mí me gusta morderlo. Si no muerdo el chile, no me sabe. ¿Tú? Sí, pues. Qué rico estaban los de queso, una picosidad. A mí no me gusta. ¿De queso? No, pero de carne. No, de carne sí. Pura carnita. Pura carnita, como la maquinita. Mira, qué chingón. Así que aquí vamos a esperar la orden en este lindo miércoles. Y nos van a comer unos ricos tacos que mi hermano Ramón me invitó. Ya casi vamos a acabar y se nos había olvidado grabar. Se nos había olvidado grabar. Son de deshebrada con papas, son de vapor. Así que provechito para todas las personas que van a comer sus alimentos en este lindo miércoles. Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Feliz juevesito. Hoy es jueves y ya mañana viernes. Qué rápido se va la semana. Oigan, ya oyeron, ya oyeron. ¿Quién está hablando? Ahora no lo voy a tomar. No se crean. Vino mi hermano a visitarme. Andaba por acá y vino a visitarme. Yo todavía no hacía de comer porque estaba lavando y fuimos a traer unos chucharrones. Ay, no. Pura garnacha. Ay, disculpen las personas que dicen que nos las pasamos comiendo. Pues ni modo. Tenemos que comer para vivir y lo más rico es la comida. Ay, papá. Y pues sí, yo sé que nos debemos de cuidar y todo. Pero somos de Monterrey. Nos encanta la comida. Mira, nos encanta comer, disfrutar. Y aquí andamos. Así que feliz juevesito. Pásensela súper bien. Hola. ¿Qué onda? ¿Vas a comer chicharronzón? Sí, ya me voy para cocinar. ¿Eh? Sí. Puro pedo. Ya se va. Vas a estar aquí toda la tarde, ¿no? ¿Eh? Ya se va al casino. No me gusta le llenar a la concha. Ay, dice que ya te vas al casino. Vé, está loco. El vicio, ¿verdad? No me gusta. El Ramón de... Ramón. ¿No te gusta? Voy por... Voy a ir a por... ¿Eh? No, ya no. Ya no. Ya te voy a hacer una salsa en el cajete. ¿Eh? No. En las hermosas horas estuvo bien bueno el chicharrón. La vez pasada fui, compré y dijo el señor, ya ni me completó ni una libra, que porque mucha gente estaba llevando chicharrón. Y ahora, no sé, yo creo hace ratito lo acabaron de hacer, pero miren qué bueno está. Ese chicharrón, les dije, ese chicharrón es el que hago las gorditas, les dije que lo compro. Viene nomás. Ay, papá. Qué cosa. Lo que más hace daño es lo más rico, ¿verdad? Lo compro en el Mercado México, en la calle 12, y pues está riquísimo. Y trajimos tortillas calentitas de maíz y de harina. Así que ahorita voy a hacer una salsa de molcajete. Miren, hermosas, ya hacen los chiles. Hacen los chiles, hacen los tomates. Y ya estoy aquí moliendo el chile, miren. Es chile piquín. Este, del monte, de Monterrey. ¿A quién le gusta el chile piquín del monte? Miren qué rico, miren. Así que, aquí nos gusta mucho la salsa de chile piquín. Aunque de esto, ¿qué? Ah, mi hermano que está hablando. Miren. Y con estos, este, ahorita le voy a quitar el cuarito y miren qué rico. Vamos a, ya está esta rica salsa para enchilarnos el cutis. Y con unos ricos chicharrones, casi no le gustan a mi hermano. Me gusta. Buenas tardes. Así que miren, vamos a comer unos ricos chicharrones. Ahorita nos vamos a hacer un taquito y se los vamos a mostrar. No te miras mucho, placa, es que a la placa no le gusta salir. ¿Qué? A ver, muestra el chicharronzón. Está bueno, Ramón. Carne, gordo y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, y la salsona. Y cocona, pa. ¿Quieres tú chicharrón? No. Dejamos un vicio para agarrar otro. Dejamos el cigarro, pero vamos a agarrar la garnacha. Y al rato dejamos la garnacha y ¿qué agarramos? El casino. No, ese ya lo tiene ya, Bane. Ay, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿No quiere ir ahorita, Bane? ¿Cómo te va, mamá Lucía? Ya dijo que era un toto. Está alcahueteando a la Bane. Vámonos, Bane, ¿verdad? No, pues la Bane porque está soltera como yo. Bueno, no te lo sé. ¿La soltera, tío? No, no, no. ¿Oíste, Bane? No. Ay, apúntalo. A ver. No, mi amor, no, no. Dale la mordida. No seas culo. Ay, Ramón, todavía se quebró un diente. Mira nomás, ¿qué tal me salió la salsa? Así que provechito para todas las personas que van a comer sus harados alimentos en este lindo jueves. Muy buenas tardes en este lindo sabadito. Aquí ando con mi chaparro. ¿Y qué vas a hacer, amor? Vamos a mover las cámaras, amor. Sí, porque el techo tapó, ¿verdad? Sí. Él acaba de llegar este cable que los ordenó en Amazon para conectar unas cámaras que va a cambiar mi esposo. Y acá andamos en este lindo sabadito. Hoy es sabadito 13 de junio. Y pues aquí andamos. Aquí vamos a estar en casita haciendo unas cosas que hay que hacer. Y pues le digo a mi esposo, le digo, ¿será trabajo eso de conectar las cámaras? Dice que no. No veo el bagui, Gus. Se fue para atrás. ¡Bagui! Con ese sombrero vas al baile, Gus. Iba. Iba. Íbamos. Ibamos. Esa cámara estaba ya en la mera esquina de la casa para que diera la calle. Pero el techo ya la tapó. Así que en el monitor que tenemos adentro de nuestro cuarto ya no vemos nada por el techo. Y mi esposo la va a poner aquí en mero en medio. Aquí la va a poner para que se mire aquí todo para enfrente. Y se me hace que también va a poner una acá, enfrente del techo. ¿No está? ¿Dónde estaba esa amarilla, Gus? Ahí es donde la va a poner mi esposo hermoso, así para que no tape el techo y así pueda grabar todo. Aquí anda el bagui. ¡Hola, bagui! Trae la lengua de fuera. Trae sed, pero aquí quiere andar en la punta del pedo. ¿Dónde dejaste el changuito, papá? ¿Dónde está el changuito? ¡Tráelo! ¡Tráelo! Me va a poner. Buenas tardes en este lindo domingo. Este como me hace reír el loco del Ramón. Apenas voy agarrando la cámara. Estábamos ahí, nos levantamos un poquito tarde y apenas estábamos ahí ideando qué hacíamos de comer y qué vamos a hacer unas alitas y qué vamos a hacer una carne y nada. Pues decidimos mejor que vamos a ir a comer a un restaurante que se llama Los Cabazos. Este que ahí venden cabrito y todo eso, así que apenas ahorita vamos a ir aquí en el carrito de mi hermana. Hermosa, no sé si cargué la cámara, como que se apagó. Ya, ya, se me hace que haya otra cámara nueva. No, es que a veces no sé qué le pasa. Estas cámaras de vlogs como que grabas poquito y luego cortan y ni que fuera ahí de verdad, pero quién sabe. Ahorita se vea parado. Y sí, checa, porque si no... A ver, no lo puedo checar, porque... Tu iPhone. Y como les digo, estábamos ideando que, ay, qué vamos a hacer esto, qué vamos a hacer lo otro. Pero ya es bien tarde, hermosas ya, así que ahorita van a hablar a ver si está abierto, porque a veces los restaurantes los cierran temprano y más ahorita en dominguito. Así que feliz dominguito, pásensela muy bien, que tengan un bonito dominguito y acabo de agarrar la cámara. Ya muy tarde, ¿verdad? A ver qué les grabo. Pero aquí andamos a echarle muchas ganas en este lindo dominguito. Ya mañana, lunes, otra vez. Mañana empezar con mi sazón regio. Ay, ya ni les quiero grabar al muñequito, hermosas, porque se pone muy mamilas. Me cayó bien gordo el día que las chicas, que no le gustan los en vivos, pues ni en vivo ni nada. Ni vivo ni muerto. Ni vivo ni muerto. No, güey, no me gracias. Cállate ya, chimoltúfrio. Sí, hace veinticuanto tiempo. Y aquí andamos. Llamero, llegamos aquí. Dice mi hermano que él ha venido aquí, dice que estamos ricos. Al Ramón todo le sabe rico. Cállate ya. Mira, Suchi, le digo a mi hermano que por qué no le gusta la comida china, dice que no. Que los chinos no se lavan las manos. Aquí cabritos los cabazos. Cabritos los cabazos. Te cabe el pichiril. No, hombre, el pichiril donde quiera le cabe. Ahí están los cabazos. No me estés apurando, Ramón. Ni mi esposo me apura. Óndale. A ti ya te conocen, va. Mira, hermano, están ocupando, no quieres trabajar. Vamos de hacer cabritos. Oigan, hermoso, buena música. Pero ya ven que no podemos poner música aquí hoy. O sea, oye, déjame un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos para la casa en este dominguito.